La labor de este sistema comunitario, como es la mutual, es fundamental. Fundamental y sobre todo para marcarlo en estos momentos difíciles donde el individualismo y el destrato es moneda corriente. El hecho de encontrar instituciones que siguen defendiendo la solidaridad y mantener en el compromiso la unión de una comunidad como es la universitaria es fundamental y sobre todo el acto que acabamos de ver que una práctica socioeducativa de una cátedra de nuestra escuela industrial Domingo Faustino Sarmiento contribuya a realizar toda la planificación de una casa que un matrimonio con situaciones difíciles que están pasando, con cuatro hijas que nos contaron que ellos van a llevar adelante la obra el hecho de que nuestros alumnos, adolescentes, ya estén asumiendo este compromiso con la sociedad es fundamental. Demasiado contenta con la participación de socios, socias, de las autoridades de la universidad, de compañeros, de gente que hemos reconocido de acuerdo a la permanencia y trayectoria que tiene cooperando y uniéndonos todos juntos dentro de lo que es esta institución mutual. Además también hemos hecho distinciones al universitario solidario.